de Washington Pox, el castrismo intenta tornar las protestas a su favor y ajustar cuentas pendientes. La estrategia del régimen es la de siempre, victimizarse en público, ponerse en el rol de agredido y no de agresor, para vender la imagen de que lo sucedido en Cuba es una operación gestada en Estados Unidos. Un video muestra a un oficial del Minin que lanzó piedras a los manifestantes en Cuba. Más de tres semanas después de las manifestaciones contra el gobierno, todavía se puede descubrir en redes sociales evidencias que desmienten la presunta no intervención violenta por parte de la fuerza del gobierno. Las protestas del 11 de julio dejaron al menos 1.745 acciones represivas en Cuba. De las detenciones registradas ya hay un grupo importante que ha sido condenado a privación de libertad en juicios carentes de garantías, con total indifesión jurídica de los afectados y en un clima de amenazas incluyendo a familiares, denuncia Alejandro González Raga del Observatorio de Derechos Humanos. Seguridad del Estado detiene sin orden judicial a joven cubano por sus publicaciones en internet. Un oficial que se identificó como jefe de la contrainteligencia en el municipio se presentó a la vivienda de González este lunes en la noche e insistió en que no se le acusa de nada, pero que debía acompañarlo a la unidad policial. Un video confirma la existencia de fosas comunes en Santiago de Cuba. Múltiples reportes de enterramientos en fosas comunes en Santiago de Cuba desmienten a Humberto López y al Noticiero Nacional de Televisión. El abogado de Luis Robles pide por cuarta vez su libertad luego de que el Supremo reconociera que manifestarse es un derecho. La defensa pide la revocación de la privación provisional a la espera del juicio. El joven lleva sin comunicarse con los suyos desde el 4 de julio. Piden medicamentos para cubana en Holguín. Tiene los pulmones comprometidos. Según un internauta, en Holguín no hay test rápido en casi ningún lado. Están con falta de casi todos los medicamentos y cuando vas al policlínico tienes que estar muy grave para que no te manden a la casa. Una madre cubana denuncia el abandono de las autoridades con su hijo descapacitado. Hoy me rompió la salud mental de mi hijo y violentaron su derecho a una recuperación, aunque sea mínimamente medicado. Refirió en su perfil de Facebook. Kevin McCarthy se reúne con influencers cubanos en Miami. El líder republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, sostendrá un encuentro con influencers cubanos en Miami. Una cubana denuncia que en Camagüey no hay ambulancias ni médicos para tratar a los pacientes. Mira ahogándose. Y aquí no hay una ambulancia, no hay un médico, no hay nadie. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video. Por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Madre de joven cubano que protestó el 11 de julio clasificó de farsa el juicio sumario contra su hijo. Todos los muchachos estuvieron muy bien defendidos por aquellos abogados. Pero yo que soy casi analfabeta me di cuenta de que lo que dijeron los abogados no tenía valor ninguno. En Guantánamo el régimen reconoce que no puede contra la COVID-19. Las autoridades de régimen en Guantánamo reconocen que no pueden enfrentar la COVID-19 porque la situación es tan crítica que los ha rebasado. Una cubana denuncia que a su cuñado lo están dejando morir en Ciego de Ávila tras dar positivo a COVID-19. Anoche lo sentaron en una silla y aún está ahí sin fuerzas ni nada. No comió en el hospital porque no le dieron comida. Relató la mujer sobre el estado de su pariente. Cubano pierde a su esposa y bebé el mismo día por COVID-19 en Cuba. Un cubano relata cómo el COVID-19 en Matanzas, Cuba, le quita la vida a su esposa y bebé no nacido debido a la falta de atención. Periodista cubano amenazado con prisión por criticar el castrismo. El comunicador cubano explicó que fue interrogado por dos agentes de la seguridad del estado, quienes le advirtieron que debía dejar de seguir haciendo críticas contra los comunistas. Cubanos denuncian colapso de hospital en Cienfuegos. El hospital de Cienfuegos carece de insumos necesarios para los servicios médicos. Tiene poco personal y las salas y pasillos están llenas de enfermos. Cuba es el país con más casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes de América Latina y el tercero en el mundo. Solo antecedido por Fiji, que no llega ni al millón de habitantes y por Botsuana, con poco más de 2 millones de habitantes. Esposa de activista Esteban Rodríguez muestra las precarias condiciones en las que vive, para callar bocas. A mi esposo no lo financia la CIA, dijo Zuleidis Gómez, quien decidió silenciar los comentarios sobre Rodríguez, que recibía dinero del gobierno de Estados Unidos. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día miércoles 4 de agosto 2021.